Buen día mi gente, yo soy Julio Román, aquí es su canal Fishing Automotor, y hoy estaremos en la segunda parte de lo que es el suave RB20 en este Nissan Silvia S3, así que sin más teámbulo, empecemos. Y bueno mi gente, como ven ya el motor lo tenemos centrado, donde tiene que ir, lo tenemos con datos sostenidos, entonces ya tenemos el lugar y la ubicación correcta donde vamos a empezar a aplicar los soportes. Como ven hemos sacado el puente, lo tenemos aquí todo su puente, para poder fabricar los soportes, ya medimos, ya vimos lo que teníamos que fabricar, obviamente que hay un zapato disponible de liquide montura, del Nissan S3 a un motor RB20, 6 cilindros, hay disponible para comprar, pero nosotros decidimos estar a fabricar el motor, ya que sin embargo hay que hacer algunas modificaciones, entonces el cliente me dijo, que es mejor que le fabrique. Bueno le fabricamos, como ven el motor creció, entonces donde era originalmente venía aquí el soporte, entonces le hicimos un bracket, para que asiente acá. Como ven, como ven, esto viene a ser así, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, este soporte viene del lado derecho. Lo fabricamos a medida, entonces esto viene en caja ahí, coincide con el hueco, aquí el otro también, el panito 10, y aquí el regulador del soporte. Ese viene a ser de ese lado, ese viene a ser de ese lado, y este igual, este es un poco más largo, es diferente, lo fabricamos, y viene aquí. Entonces, tenemos las dos monturas, y este que es el lado derecho, que lo recortamos, lo hicimos más pequeño, y le dimos la altura que necesitaba, y bueno, este, como dije, ya está el soporte, de ambas partes, ahí lo ven. El lado derecho, donde apoya el bloc, y esto, taco de goma que viene acá, ahí, en cada lado, es de fierro, sólido. Entonces, ¿qué pasó? El motor, como ven, creció, entonces, queremos mantener la altura del capó, y ligeramente lo bajamos, 1.8, 1.8 centímetros, casi 2 centímetros, no debería notarse, fue lo que, en realidad, se pidió, pidió el motor, para que pueda entrar. En la parte trasera, no fue muy difícil adaptarlo, como ven, ya está, la palanca de cambio, está puesta, el soporte trasero, simplemente, ocupamos el del motor original, lo invertimos, le dimos la vuelta, hicimos ahí, unos malabares, y nos calzó, justo, ya voy a mostrar la parte trasera, primero, vamos a subir, todo lo que es el puente, subir todo lo que es el soporte, ver cómo encajan, todo, todas estas piezas, para que más o menos, tengan idea, de lo que se hizo, y bueno, no, toca, armarlo, a ver, lo armemos, ahorita, se le explica, y seguimos, no, ahora toca subir el puente, y subir todo esto, y bueno, ya, pusimos los soportes, ahorita, vamos a botar, ya está, apretando este lado, como ven, así queda, y el otro lado ya está, ya está, el motor, prácticamente, yo lo hice, por si solo, levantado, y bueno, y bueno, la parte trasera, eh, vamos a hacer así, empernamos su base, ahí falta hacerle un taco, un taco, y un soporte más largo, que agarre todo, ya le voy a mostrar, como va a hacer la parte trasera, pero por mientras tanto, enfoquemos no en los laterales, y ya, esto es todo, y bueno, como ven, ya, está colocada, ahorita, ajustamos ese, el tema de la cremallera, simplemente vamos a comprar, uno más largo, y ya está, el taco de goma, perdón dicho, el taco, este, el de fierro, ya está, ya está, ya está, el espaciador, esto es lo que hemos bajado, el puente, nada más, y bueno, ahorita vamos a bajarle el auto, vamos a ver a qué altura, nos quedó el cárter, y bueno, ya, prácticamente está todo, falta hacer unos detalles, el tema de, de la palanca de cambio, como ven, quedó totalmente centrada, las palanchas entran en el pelo, el, el cardan, no se tuvo, mucho bonito, se dejó tal cual como, como en fábrica, como ven, bueno, mi gente, ya, está el motor, ya está, en su sitio, donde va a quedar, ya como lo ven, ya está, el motor, en pie, como quedó, en el cárter, se ha quedado, una buena altura, el final, de que este auto, es bajito, y bueno, eso sería todo por hoy, lo dejaremos, para el siguiente episodio, que sería la parte 3, ya con el auto funcionando, ya con todas las cosas listas, y todos sus accesorios, ya saben mi gente, yo soy William Romance, suscríbanse aquí, en mi canal, si se llama con Automotor, nos vemos, hasta la próxima, y, 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 y,